El estado de emergencia se declaró en la medianoche del viernes y se despierta. Se desplegaron equipos de rescate en las zonas más afectadas de Kentucky. Aún así, el gobernador de este estado, Andy Becer, alertaba de que el número total de muertos podría ser mucho mayor, entre 70 y 100. Los informes son realmente desgarradores, lamentaba Becer. Uno de los tornados se desplazó a lo largo de más de unos 365 kilómetros por Kentucky, el estado más golpeado. Las imágenes que se comparten en redes sociales y en los canales de televisión norteamericanos mostraban techos de casas o naves industriales arrancados de cuajo al paso de los tornados. En Eddardsville, Illinois, una gran parte del techo de un almacén de Amazon se desprendía, provocando el colapso de una de sus paredes. Las zonas más dañadas se encuentran en Myfield, en el oeste de Kentucky, donde el tornado ha afectado a infraestructuras, negocios y residencias. Alrededor de 110 personas se encontraban en el interior de una fábrica de velas cuando el tornado arrasó el área, dejando a los trabajadores atrapados. En estado de Tennessee, al menos a tres personas han muerto a causa del temporal, según ha confirmado el portavoz de la Agencia de Emergencias del Estado, de Anflener. Y en el norte de Arkansas, en Monete, al menos una persona ha muerto y cinco resultaron heridas cuando un tornado destrozó el techo de una residencia de mayores donde se encontraban. También Illinois ha sufrido las consecuencias de los tornados. Allí, muchas personas quedaron atrapadas después de que el techo de un almacén de Amazon se derrumbara parcialmente el viernes por la noche tras el paso de los tornados.